Hola gente estamos en una nueva video reacción, vine a reaccionar a MC Davo con Santa Fe Clan, Santa Fe Clan es un rapero que ya ha reaccionado dos veces, la verdad las dos veces me gustó bastante y bueno gente viene buscando música de él por mi parte para escuchar solo, ya que no me lo recomiendan demasiado me parece raro porque es buenardo y luego me encontré que tiene tema con MC Davo y MC Davo es uno de los primeros raperos que yo he conocido hace muchos años, de verdad MC Davo es que conozco tema de él en pila a muchísimos y bueno gente me sorprende que estos dos hayan hecho colaboración, de verdad quiero disfrutar de este tema vamos a ver que tal, traje un mate como buen uruguayo y bueno gente vamos a reaccionar a este tema en 3, 2, 1 si quieres que te haga más reacciones al rap mexicano solo deja tu fuerte like y recomienda y que te haga más reaccionado y que te haga más reacciones al rapaje y que te haga más reacciones al rapaz los dos los dos temas de reacciones de santafé clan no no puedo creer el flow que tiene ese tipo es demasiado y el ciudadano se ha escuchado y tiene un flow tremendo va a ser un temazo y ya empezó duro algunos quieren que falle y estando muertos van a poder hacer que me calle haciendo mi dinero me lo busco en la calle el respeto es primero allí es donde esté el detalle yo vengo desde cero algunos quieren que falle y estando muertos van a poder hacer que me calle ya no puedo andar paseándome estoy tranquilizándome afuera están buscándome de estilo estoy pasándome mi equipo está chingándole locos atorándole sigo caminándole veneno voy soltándole contagiándolo mi flow tirándolo siéntelo escribiéndolo estoy cantándolo revientelo por méxico radical los guachos no suplican mi freestyle salpica toda mi flota brinca el llamado de mer hace freestyle me parece interesante la verdad agencia dígame por qué se agacha yo vine a hacer la gacha homie no le doy revancha pa la derecha la pacha bajo el efecto me guacha la poli sabe que mi clica se junta en la cancha me dicen bandillero cuando salgo a la calle el respeto es primero allí es donde está el detalle yo vengo desde cero algunos quieren que falle y estando muerto van a poder hacer que me calle haciendo mi dinero me lo busco en la calle el respeto es primero allí es donde está el detalle yo vengo desde cero algunos quieren que falle y estando muerto van a poder hacer que me calle en el estudio atizándome dos perritas pisándome ya no me asombra ver que hay varios cabrones tirándome ropa nueva comprándome fotos que andan tomándome no tengo la culpa de que tu vieja ande mirándome de tim martín de dos pingüe si escuchaste una buena rima ahora sabes quién fue el centavo con el ángel quesada de santa fe de sus pelos bajen de ningún cabrón me deje el mal vibroso se aleje yo ando buscándome el efe tengo un par de asociados y también soy mi propio jefe nunca me ves que me queje cuando son rapero por sí mismo o sea cuando son un buen rapero y tienes talento es lo mejor porque sos tu propio jefe y tú decidí que hacer ya que en realidad en estos tiempos podrán manejarte por ti mismo ser tu propio representante manager lo que sea todo hacerlo tú solo y hay muchos raperos así sonando que de verdad lo hacen solo sin tener que pagar plata para sonar y todo eso para grabar en estudio todo el tiempo sino que consiguen todo ellos mismos y lo logran hacer ellos solo y sonar porque tienen talento y bien si damos pero que reflejó más o menos eso del esfuerzo de que sin muchas personas pudo y obviamente un aplauso por eso y el de arriba me protege soy el favorito de todo el pueblo igual que el pejero cuando salgo a la calle el respeto es primero este era el presidente de México y es donde está el detalle yo vengo desde cero algunos quieren que falle y estando muerto van a poder hacer que me calle haciendo mi dinero me lo busco en la calle el respeto es primero y es donde está el detalle yo vengo desde cero algunos quieren que falle y estando muerto van a poder hacer que me calle yo los de alzada camarada aquel que está loco México en la casa aquel que está en el micrófono Santa Fe clan con el dao MC Davos me pareció muy buen tema porque aparece Pablo Londra acá no tengo idea decir que me gustó muchísimo este tema la verdad voy a seguir buscando Santa Fe clan me gustó demasiado lo que es el rapero o sea los temas que está haciendo ya he escuchado tres con este de verdad buenardo gente pasense a las otras naciones si quieren ah y le voy a recomendar mi tema que saqué ayer el día de mi cumpleaños si es que ayer fue mi cumpleaños saqué un nuevo videoclip estaría bueno si te pasas a escucharlo y a dejar tu like sería importantísimo y muchísimas gracias y te va a apoyar mi música y recuerda si estás aquí es porque el rap nos unió y